Yula, y precisamente hablando del manejo del estrés y de esos pensamientos que muchas veces pueden ser negativos cuando estamos en el confinamiento, pues yo creo que usted practica la meditación o nunca la ha practicado. No, nunca he practicado, pero creo que sería una buena alternativa, porque uno mantiene como un exceso de pensamientos en el futuro, que creo que ocupar ese momento de esos pensamientos en otro sería bueno. Así que vamos con la invitada de una vez para que nos cuente un poquito más acerca de estas buenas iniciativas y hábitos que deberíamos de tener. Sí, señora, cómo aclarar la mente y cómo traer esos pensamientos positivos durante la cuarentena para evitar la ansiedad con ustedes. Andrea Gutiérrez con bullita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Quédate en Casa con TM. Vamos a sentarnos entonces, nos vamos a relajar por aquí, qué rico esta enseñanza que nos vas a dejar. En primer lugar, nosotros aquí somos chismositos, espérate que es que se me cayó por aquí, si tengo que tomar nota, nosotros somos chismositos y nos gusta todo con pelos y señales. Andrea, ¿a vos dónde te cogió la cuarentena y cómo la has pasado? Bueno, pues esta cuarentena en casa, en familia, para todos ha sido un espacio, volvemos a rediseñar. Y como decía la televidente ahora, es maravilloso porque de verdad que volvemos a encontrarnos, a tener esos hábitos que dejamos o a estar nuevamente con nuestras familias, con los hijos. Entonces, bueno, acá estoy en casa con mi hija y ha sido un espacio muy bonito de reencontrarme con ella, de estar en otros espacios, en otros acompañamientos. Entonces, la cuarentena finalmente viene a invitarnos a eso, a que nos conectemos en familia y a que empecemos a enfocarnos en cosas diferentes. Es un proceso de ir adentro, por eso una cuarentena. Este espacio de volvernos a conectar a nuestro centro, a nuestro propio ser. Y bueno, qué rico con este tema de hoy, para que nos demos cuenta qué empezamos a hacer y cómo podemos manejar esos pensamientos que nos empiezan a llegar. Eso que va pasando en esta cuarentena y que a veces nos va generando miedo, nos va generando ansiedad, nos va generando estrés. Entonces, qué bueno que ahí están ustedes a tomar nota, escucharles también las preguntas y que podamos compartir con todos cómo manejar este momento y cómo manejar este tiempo de cuarentena. Así es, Andrea. Andrea, y lo primero que sería bueno saber es, bueno, es inevitable que uno no se estrese, no se preocupe, las deudas, no saber qué va a pasar. Todos esos pensamientos nos agobian mucho. ¿Qué hacer cuando la mayor parte del tiempo en el día yo tenga esos pensamientos? ¿Cuál es lo que inmediatamente debería ser mi reacción? Bueno, lo primero es que nosotros como seres humanos debemos de recordar que nosotros estamos acompañados de nuestros hábitos. Yo los llamo como esos rituales cotidianos que nosotros hacemos siempre. Entonces, antes de esta cuarentena todos teníamos unos rituales. El ritual de salir en las mañanas a trabajar o salir a la universidad o irnos a estudiar, a compartir con los nuestros. Llegan y nos dicen que debemos de quedarnos en casa. Entonces, la loca de la casa que está acá es esa mente que todo el tiempo nos empieza a traer pensamientos, empieza a llenarnos de pensamientos negativos. ¿Qué va a pasar? Si tenía que pagar eso, si tenía que hacer aquello. Y claramente, cuando debemos todos responsabilidades que cumplir, pues hay momentos donde vamos a sentir esas emociones. Lo importante es que nosotros podamos gestionarlas. ¿Cómo las gestionamos? Estamos aprendiendo a aquietarnos, volviendo a nuestro centro. La respiración y la meditación claramente es una gran aliada en este momento. Yo quiero contarles, antes de entrar y explicarles cómo podemos hacer una práctica de meditación, qué significa una cuarentena. Energéticamente, cuando nosotros adoptamos periodos de tiempo, pues lo que estamos haciendo es que estamos conectando con nuestro ser y nuestra alma. El 40, las cuarentenas siempre han sido, a través de la historia, tienen un significado muy especial. Si recordamos, aquellos que quizás han escuchado hablar o porque son más allegados a la fe, hablar del Maestro Jesús, pues en su tiempo Jesús se fue 40 días y 40 noches al monte Sinaí, antes del proceso de su muerte. Los médicos, cuando una persona está enferma, pues lo llevaban a un periodo de cuarentena. Cuando una mujer está embarazada, pues finalmente son 40 semanas lo que tarda su proceso de gestación y posterior a esto, 40 días, que es lo que se recomienda que esté como en su periodo de cuidarse después de que nace el bebé. Todo esto simplemente para recordar que las cuarentenas son sanadoras. Las cuarentenas son un proceso de vida. Entonces llegan ahora y nos dicen que nosotros debemos de estar en un proceso de cuarentena y a todos se nos ha vuelto un ocho. Básicamente lo que nos está diciendo el universo, lo que nos está diciendo el planeta es tenemos este espacio para volver a nosotros. Claramente las obligaciones de todos van a seguir estando allí. Sin embargo, es cómo yo enfoco mi mente y cómo yo enfoco todo mi ser hacia un pensamiento positivo. Cómo yo empiezo a transformar ese pensamiento de miedo, ese pensamiento de soledad, ese pensamiento de escasez. Cómo empiezo a afectarlo en algo positivo y darme cuenta que me está trayendo este espacio para mi nuevo momento de vida. Quizás la posibilidad de compartir con nosotros, de compartir conmigo mismo y de esta forma voy volviendo otra vez a mi centro sabiendo que finalmente es un momento que también va a pasar y que después de este proceso claramente para todos se van a abrir oportunidades mágicas. Entonces la primera clave es cada que llegue un pensamiento limitante, yo lo voy a enfocar. La situación no la puedo cambiar. La cuarentena, por más que yo me estrese, por más que desee salir corriendo de mi casa, igual es un proceso que debo vivir. Entonces primera clave, llega el pensamiento limitante, cómo lo enfoco yo en algo positivo. Ejemplo, qué estoy ganando, qué de bueno me ha traído este momento. Quizás el descanso, las vacaciones que nunca saqué, quizás compartir con mi familia, la cual solamente veía por momentos en la noche. Entonces primer tip o primera clave, enfocarme en qué es lo que estoy ganando de este proceso y de esta cuarentena. Muy interesante. Andrea, pues te digo que nos tenés aquí, mejor dicho, más concentrados que nunca. Y necesitamos también que nos ayudes con algo, porque quizás para todas las personas, para los televidentes no es tan común, sobre todo las personas más adultas, el tema de la meditación. De pronto hay cierta ruptura con eso. Entonces nosotros queremos que empecemos de cero. Aquí ya estamos bien acomodados. Aquí nos sentamos ya rectos. Que vos nos indiques, es mejor, de pie, sentaditos, cómodos en la superficie, indicarnos bien qué debemos hacer, por favor. Ok, lo primero es que la meditación es la cosa más sencilla del mundo. Yo creo que es que quizás nos hemos empezado a estresar y pensar que cuando voy a meditar tengo que poner los dedos de cierta forma, me tengo que sentar de cierta forma. Realmente meditar es respirar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? O sea, no importa dónde nos sentemos. No importa. No importa dónde nos sentemos. Te puedes sentar en el sofá, te puedes sentar en la cama, a mí donde lo vas a hacer es perfecto. No importa el lugar que elijan y los televidentes allá en su casa, el lugar que elijan es perfecto. Simplemente es que te sientas cómodo. Ahora, el que está en su casa dice, yo me quiero acostar y me quiero relajar un poquito, también lo puedes hacer. Básicamente meditar lo que hace es que lleva a toda nuestra alma, a todo nuestro ser y lo calma. De hecho, científicamente tiene una explicación mucho más profunda porque nos explica cómo nuestros hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, empiezan a tener unas reacciones diferentes y está científicamente comprobado que nos da paz, nos da tranquilidad, nos mejora nuestra salud. Así que hacer procesos de meditación, que para que sea más fácil para el inconsciente asimilarlo en este momento. Procesos de respiración. Entonces, cuando lo haces, vas a sentir paz. Vamos a hacer un ejercicio corto de ese proceso de respiración para que aprendamos cómo lo vamos a hacer y ustedes en casa sigan practicando. Entonces, te vas a poner muy cómoda, muy cómodo, allí en el lugar donde estés, vas a cerrar un momento tus ojos, inhalas profundamente por la nariz y exhalas por tu boca. Una vez más, inhalas por tu nariz y exhalas por tu boca. Y en la medida que estás conectada, conectado con tu proceso de respiración, vas a enfocar tu pensamiento en un momento de tu vida donde te hayas sentido muy feliz. Quizás para ti es el momento de tu grado, el momento donde te casaste, ese momento donde nació tu primer hijo o cada nacimiento de tus hijos. Entonces, te vas a enfocar en ese momento donde fuiste muy feliz y vas a sentir como esa misma sensación de felicidad empieza a recorrer todo tu cuerpo y puedes sentirlo en la medida que respiras. Tu ser, tu cuerpo se va relajando completamente y solamente sientes ese momento de felicidad. Continúas respirando y te das cuenta que esa felicidad, ese sentimiento que llega a ti, se va haciendo cada vez más y más grande. Muy bien. Eso es. Cada vez más y más grande. Muy bien. Continúas respirando y te das cuenta que todas tus defensas en este momento se activan. Tu cuerpo se siente y reacciona de una forma más saludable. Eso es. Continúa respirando conectado y conectada a ese momento de tu vida de felicidad, de paz y tranquilidad. Y lentamente vas a ir moviendo tus piernas. Eso es. Tus manos. Muy bien. Ustedes los labios. Eso es. Muy bien. Te vas conectando a ese momento presente y cuando estés listo vas a abrir tus ojos sintiéndote en perfecto estado de salud, feliz, activo, sereno, aquí ahora, abre tus ojos. ¿Cómo se sintieron? Oye, no me preguntes cómo nos sentimos. Preguntas cómo nos vamos a sentir cuando tengamos que pararnos de aquí, Andrea. Eso no se va a leer. Ese ejercicio, Andrea, si uno se concentra y si tiene ese momento que uno mismo se regala y respira y hace eso que nos dijiste, creo que sí se siente algo diferente. Andrea, no te podemos conectar todos los días como a las seis de la mañana, hazte una videollamada diaria, ¿no será? Yo creo que siempre los días la podemos hacer y hacer procesos de meditación. Esa es la segunda clave. De verdad que es muy importante y para los televidentes es muy fácil. En sus casas se sientan tranquilitos, quizás no tienen a alguien que los esté ahí guiando, sin embargo, respiran. Vas haciendo un conteo, cuentas 40 respiraciones, que estamos en cuarentena, y te aseguro que vas a sentirte tranquilo, sereno, que vas a estar en tu cotidianidad realmente con el ánimo diferente. Y sobre todo que nosotros sepamos que este es un momento transitorio del planeta, de nuestra alma, de nuestro ser, que lo único que nos están diciendo es que volvamos adentro, que nos escuchemos más, que sepamos que lo verdaderamente importante es aquello que está entre nosotros. Quizás no es tanto estar afuera, pero eso nos dice el universo que es en casa. Sí, señora. Porque quizás no es afuera, quizás es ir adentro a escucharnos y observarnos. ¿Sientes qué rico? Andrea, comprometida para que nos volvamos a ver, pero ya nos vamos a despedir, pero no te podemos dejar ir sin que nos contes así rapidito, rapidito, por favor, las redes sociales para poderte seguir. Claro que sí, nos encuentran en Instagram, en YouTube y en Facebook como viviéndome-bajo, así de fácil. Vico, y abrazo para vos. Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias. Comprometida que volvemos aquí a Quédate en Casa con Telemedellín, encantadora, además porque yo creo que el aprendizaje, usted no ha visto que a veces uno es como el teflón, como que le sona una cosa, pero no, yo creo que eso hoy nos llegó de verdad. Nos llegó, maravilloso, qué rico, qué rico, qué rico, qué bonito nos regalamos cada uno.